Ya no me importa su desconsuelo Vuelve llorando Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Rodrigo Trabari Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que pague el daño que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Música 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 Música